Y hoy tenemos especial de Halloween Hola, hola mis tecos, ¿qué tal? Pues nada, esto es un vídeo bastante especial porque para los que me conocen saben que Halloween es de mis fiestas favoritas y como no podía ser de otra forma, quería que este año fuese un poquito más especial Tengo muchísimo tiempo pensando en hacer mi propia muñeca y obviamente a día de hoy todavía eso no es posible pero sí que puedo hacer modificaciones Además de eso, juntarlo con la idea de que siempre he querido hacerme una muñeca tipo zombie Así que bueno, este es el momento, esta es la fecha creo idónea para este personaje Y bueno, no sé si os recordaréis una muñeca que traje en el canal hace un tiempo os la voy a dejar por aquí y básicamente esa cabeza va a ser la víctima de este proyecto Y sí, digo cabeza porque el cuerpo es bastante grande y además es bastante delicado es de vinilo y la verdad no me gustaría destrozarlo del todo porque considero que es un material bastante, pues eso, complicado de tratar y que además las manchas se quedan y es que no se van Entonces para el cuerpo voy a utilizar un cuerpo que tenía por casa un cuerpo de BJD de 1.6, una escala inferior a la de la cabeza pero en proporción la verdad que queda muy bien Y este proyecto salió un poco así de la nada estaba experimentando porque a mí lo que más me gusta de las muñecas es su versatilidad y el poder trastear y hacer modificaciones Entonces yo estaba un día aburrida en casa y me entretuve en hacer esto no lo he grabado ni nada porque como comento estaba yo bastante improvisando sobre la marcha y no tenía pensamiento de que esto llegase a nada básicamente Probablemente toda esta inspiración me haya venido de que voy a asistir al evento en Valencia Ninart en noviembre y la verdad aunque la temática sea de Harry Potter a mí sinceramente pues no me importa y quería hacer una muñeca creada por mí Obviamente a día de hoy eso no es posible porque no sé modelar no tengo impresora 3D ni tampoco ninguna noción cero patatero de diseño 3D pero bueno, todo se andará Y la verdad como digo la idea vino así bastante de sopetón En este caso ha sido bastante tarde Pero la verdad es que hay que aprovechar esos momentos de inspiración divina y ponerse manos a la obra Es que si no luego hace la inspiración Adiós Y puede que no vuelva, ¿eh? Y nada, después de haberos soltado toda esta chapa os dejo ya con el proceso de la muñeca Lo primero de todo es echar fijador pero muy importante que te pongas una máscara protectora porque el barniz es bastante tóxico Echaremos una capita fina de barniz tanto en la cara como en el cuerpo Empecé trazando el diseño que quería de la zombie para mi muñeca Y ya cuando la tuve más o menos clara la idea empecé a utilizar pintura verde para las zonas en la que es zombie Primero le di una capita de un color y luego cuando secó una segunda de una tonalidad más oscura Cuando se secaron ambas capas de pintura empecé ya a sombrear con los pasteles Durante el proceso estaba echándole capas finas de MSC para ir sellando el trabajo que iba haciendo Ahora os voy a enseñar el truco de como hago yo las cejas Utilizo cintas de washi tape y nada, le pongo más o menos la forma que quiero que tenga las cejitas y nada, con los pasteles sombreo Una vez que ya he terminado pues nada, retiramos el washi tape y así es el resultado Para maquillar a mis muñecas sobre todo utilizo pasteles y lápices acuadrables Aunque el truco de la cejita está muy bien queda súper chulo cuando le ponemos pelitos Aunque me veáis a mí utilizando este marcador lo estoy utilizando porque no tengo intención de borrar el maquillaje pero luego no se puede borrar Luego le di una capita de gloss para que tenga un poquito así de gracia la cicatriz Y luego tenemos esta lengüita por aquí que hice también por mi cuenta y no lo grabé Está hecho con foamy moldeable y lo estoy pintando ahora con rotuladores permanentes ¡Gracias! ¡Gracias! Este truco choricero viene muy bien para cuando tienes que fijar muñecas en 360 grados Como la cabeza tiene otra adaptación vamos a hacerle este agujerito para que pueda pasar la S y así pueden engancharlo la cabeza con el cuerpo Pero antes de seguir me gustaría que si te está gustando el contenido de este canal y no estás suscrito que te suscribas dale a like y comparte Ahora vamos con los ojitos yo estos dos ya lo tenía hecho por casa pero vamos el procedimiento es muy sencillo simplemente tenemos que tener el diseño en papel tener una semiasfera lo pegamos con cola transparente y listo Para colocar los ojitos utilizaremos este chicle que es Blu Tack Los hay de muchos colores y yo en este caso he utilizado este que tenía mezclado de color verde que digo bueno si por lo menos se asoma si se ve el color verde puede quedar hasta bien Ahora voy a poner un par de imanes en el interior de la cabeza que luego ya veréis más adelante para qué son Me haría gustado que esta idea se me hubiese ocurrido antes y haberle podido dedicar más tiempo porque para la ropa no he podido hacer nada y he tenido que tirar básicamente de lo que tenía por casa Para la parte de arriba he cogido esta sudadera que tenía también por casa y como veis voy a tener que hacerle unas pequeñas modificaciones le descoseré esto que tiene en los laterales y voy a utilizar este papel que lleva conmigo un montonazo de tiempo y creo que por fin le voy a dar uso pantalones Madin Express Totalicus este calcetín sí que le hice yo de forma artesanal hace tiempo y estos otros también de AliExpress creo recordar que tengo a juego con ese calcetín una manga bingo aquí está ya que por lo menos no le he hecho nada que tenga un poquito de gracia y salero vamos a empezar a descoser estas partes que no me gustan nada con un descosedor el descosedor es muy práctico pero a la vez muy peligroso así que cuidadito con él porque agujerea las prendas que da gusto voy a seleccionar y recortar las piezas que me gustan para pegársela al suéter esto es papel la verdad que son súper apañados pero tiene truco tienes que recortarlo todo a ras porque si no se ve la línea blanca y luego debéis dejar una especie de esquinita para poder despegarlo porque si no es imposible para poder fijar este dibujito a la camiseta necesitamos papel de horno y una plancha como lo veo un poco soso le voy a meter este también pues oye ni tan mal así parece otra aunque para la ropa no le dediqué prácticamente nada de tiempo sí que lo hice con los accesorios porque la verdad lo veía obligatorio tener que hacer esto que os voy a enseñar para el bolsito voy a hacer uno en forma de ataúd y voy a utilizar fieltro lazo y una hebilla materiales baratos y la verdad que quedó bastante resultón se necesitan dos piezas iguales de la forma de ataúd y una tira larga para unir esas dos piezas lo pegué todo con silicona caliente para el interior utilice cartulina negra para darle un poquito más de rigidez al bolso que en este caso lo pegué con adhesivo de papel que pega muy bien y luego velcro de color negro así el bolso podría abrirse y cerrarse luego aquí viene ya la parte complicada y utilizaremos dos argollas para unir el lazo y ahora con la hebilla viene la parte complicada y es que tienes que pasarlo normal y luego volverlo a introducir por la parte interna de la hebilla así conseguiremos que sea una correa que se pueda adaptar con un sistema correrizo como quedaba es un poquito así ancho pues nada he puesto un tope con un trocito de lazo este es el resultado la verdad que estoy muy contenta para adornar el bolsito recordé que tenía un ojo disparejo que vete tú a saber dónde está el otro y lo vio utilizar para colgarlo del bolso conforme moldeable le voy a hacer la parte trasera así crear un globo ocular redondo una vez seco lo pinté con rotuladores permanentes para la parte frontal del bolso le voy a poner esta cruz de color violeta utilizando el mismo sistema que hemos hecho para el suelter del muñeco y quedaría el bolsito todo mono todo apañado esta otra manualidad me parece que me quedó súper bien y es un collar de cerebro por desgracia el conjunto que lleva ahora mismo al muñeco no le queda bien así que lo guardaré para futuros outfits el resultado final la verdad que me gustó muchísimo pero debo confesar que no me quedó bien hasta por lo menos la cuarta o quinta vez que lo hice pero bueno así es todo es probar hasta que te guste a diferencia de los accesorios los zapatos pues no tengo ni idea de hacerlos desde cero la verdad no tengo ni idea ojalá algún día cuando tenga mi impresora F3B podría hacer suelas de zapato y bueno a ver que sale eso de ahí he utilizado unas que tenía por casa pero la he modificado un poquito estas son las botitas que tenía yo por casa la verdad que a las pobres se les está cayendo el material están un poco leprosillas así que bueno que mejor que estas para desgraciarlas y experimentar con ellas voy a cambiarle los cordones por estos que tengo yo aquí más finitos unos de color lila y otros de color negro la verdad me gusta quitar los cordones lo que no me gusta es luego ponerlos luego se me ocurrió que en la suela podía pintarle algo pinto una calabaza una poción un gorro de bruja veis esta parte no me gusta luego se me ocurrió que podía pegar pegatinas al zapato porque como se estaba deshaciendo pues dije pues mira perdió al río así que pegué estas pegatinas que tenía allí por casa la verdad que el resultado está bastante bien ahora a ver lo que duran así si no se deshacen antes y bueno lo mismo hablamos de tema de pelo tampoco he podido hacerle yo una peluca de cero me habría encantado utilizar lana de color verde preciosa pero bueno como no ha podido ser pues he utilizado esta que os voy a enseñar ahora antes de enseñaros la peluca recordé que tenía este caracol de Anais estudio en resina así que creo que va a quedar súper bien en la cabecita de la muñeca ha sido un acierto poner un imán en la mejilla y en la frente un truco para poner las pelucas y que no se muevan es poniéndole velcro la verdad que es un truco muy viejo pero funciona la verdad que estoy muy contenta con el resultado final de mi muñeca zombie sobre todo el poquito tiempo que le he dedicado aproximadamente unas 16 horas o una cosa así en un fin de semana básicamente y sé que se puede mejorar que se puede hacer muchísimas más cosas obviamente con tiempo y sobre todo inspiración durante el proceso de la muñeca debo reconocer que he tenido altibajos que al principio venía yo estaba a tope estaba súper implicada con la muñeca luego tuve un poco de bajonazo por eso también he tardado más en hacerla porque básicamente empecé a hacerla y la borré eso en el proceso no lo habéis visto esto de verdad cuando hacemos manualidades o hacemos artesanías porque sigue siendo algo pues artesanal cuando la inspiración no está es mejor parar y seguir otro día porque es que es bastante frustrante luego después de ese bache que volví a empezar la de cero otra vez me puse a tope con ella y poquito a poco pude ir viendo la luz en el proyecto porque hubo un momento que pensaba que no que no iba a salir como yo más o menos tenía en mente siempre he querido tener una muñeca de temática de Halloween y que considero que con esta lo he conseguido bastante o al menos yo me siento bastante satisfecha esta nena ahora mismo no tiene nombre que he pensado un poco en ponerle el nombre de Halloween pero no sé yo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis si os ha gustado podéis darle zarpita arriba suscribiros y compartir adiós si os ha gustado Gracias por ver el video.